de las personas que están muy atentas de este programa Espacio Ciudadano, la señora Gisela González pregunta, ¿habrá inicio de clases de forma normal? Bueno, por lo que sabemos y por lo que ha declarado el propio secretario de Gobernación, el inicio de clases en Oaxaca y en algunas otras entidades está garantizado, de hecho ya la próxima semana, el día 24 si no mal tengo esta fecha, es cuando se reanudan las actividades escolares en todas las instituciones de carácter público y particular en el estado de Oaxaca, pues con esto esperamos contestar la pregunta de la señora Gisela González, quien nos dice y le inquieta saber si iniciará el ciclo escolar de forma normal en la entidad, nosotros también esperamos que así sea, que estos más de un millón doscientos mil estudiantes de los tres niveles de educación básica pues regresen a clases ya la próxima semana y bueno, hoy estamos hablando con el abogado Javier Jacob Jiménez, quien viene precisamente a tratar este tema, el asunto de la denuncia que presentaron dos jovencitas que ya como usted conoce, pues denunciaron un despido laboral y bueno, ahora ventilan un tema de carácter penal, abogado nos comentaba usted, hay pasos a seguir, hay formas que cubrir en el aspecto penal para poder tener un resultado, poder tener una resolución, la resolución que esperan estas jóvenes al tema que se está ventilando en este momento y que bueno, mantiene a una de ellas en preocupación porque dos se encuentran ya bajo los efectos del auto de libertad, otra bajo los efectos del auto de formal prisión. Mira, aquí es muy importante mencionar que para interponer una denuncia penal hay que relatar los hechos, los hechos constitutivos que se llegue a configurar un delito en particular. Entonces, yo comprendo y entiendo a las señoritas de que fueron denunciadas penalmente por mi hermano Jesús Jaime Jiménez Ortega. Ellas deben contar con un abogado titulado con experiencia en materia penal para poder, digamos, contrarrestar contra la denuncia penal. ¿Por qué? Porque si el abogado que presentó la denuncia penal correspondiente relata todo con detalles, cómo ocurrieron los hechos, cómo se fue configurando el delito y a la vez tiene que mencionar a los testigos que presenciaron los hechos. Y aquí sí hubo, obviamente, digamos, una denuncia penal, se relató, se presentaron todos los medios probatorios y se fue integrando la averiguación, una averiguación, pero incluso diversas diligencias como la infección ocular, otros medios, este, como la reconstrucción de hechos o bien, este, puede, este... Probas periciales incluso. Exacto, pues periciales en el caso de las lesiones, por ejemplo, que sufrió aquí mi hermano, obviamente fue dictaminado. Hay lesiones, ¿eh? Claro, hay un certificado médico en el cual se abreditan las lesiones que ocurrieron. Salió bajo fianza porque no es un delito grave, eso queda claro. Pero eso no significa que sea ya penalmente responsable. Todavía tienen ellos la oportunidad de demostrar su inocencia y lo pueden hacer valer conforme la ley. Ellas comentan que hay un... ya se listó el auto de formada prisión. Ahora, a mí me sorprende también que la actitud de que dice que están sufriendo temor y todas las cosas de que no se hagan la justicia. Deben confiar en su abogado. El abogado se supone que es un perito en derecho. Incluso, tanto el defensor de oficio como de los tribunales, de los juzgados penales. También incluso en la Procuraduría de la Defensa del Indígena hay un defensor de oficios que pueden apoyarla. O bien hay colegios de abogados que a veces apoyan a las jovencitas, no solamente a las jovencitas, sino a la ciudadanía en general que no cuenta con recursos económicos para hacerlo valer correspondientemente, utilizar todos los medios legales. Pues, porque yo entiendo su desesperación, pero también deben entender que todo eso tiene un procedimiento penal. Ellas deben demostrar con medio de pruebas, medio de pruebas, testimoniales, periciales, etcétera, cómo contrarrestar. Ahora, a mí me sorprende que el abogado no haya ofrecido pruebas dentro del término constitucional. Incluso pudo haber pedido la ampliación del término, la ampliación del término constitucional para poder demostrar todas las pruebas. Aquí lo que yo veo, y le hago yo un llamado a las jovencitas, que acuden con un abogado, un abogado litigante con experiencia para que puedan defenderlas legalmente. Si ellas dicen que no lo hicieron, no abredieron, pues que lo demuestren. Hasta el momento no lo han demostrado. Y aquí hay un punto muy importante. Si en el acto de formal prisión, durante el término constitucional ofrecieron todas las pruebas correspondientes, la sala penal probablemente la confirme. ¿Por qué la puede confirmar? Una, puede ser que no haya irregularidades de forma, es decir, que el acto de formal prisión se haya dictado en términos del artículo 19 constitucional. Es decir, que haya reunido los requisitos de forma, la comprobación del delito, todos los elementos correspondientes. Pero si hay irregularidades, si hay irregularidades en el procedimiento, la sala penal correspondiente está obligada a revisarla minuciosamente si lo hay o no lo hay. Ahora, ellas dicen que no pudieron ofrecer pruebas. Es sorprendente que no hayan ofrecido pruebas. El juzgador, o sea, la sala penal va a decir, si hay pruebas, bueno, después que haya examinado minuciosamente, si hay irregularidades en cuanto a la forma y el fondo del auto de forma prisión y no hay pruebas, es probable que la confirmen. Ahora, si hay irregularidades, puede ser que la suelvan. ¿Se pueda caer este auto de forma? Exactamente. Por eso le digo yo que aquí no hay un tráfico de influencia, nada. Ya le hubieran, tal vez, hasta delitos graves, cosas que no es cierto. Él hizo valer sus derechos, nada más. Ahora, ella dice que si es amenazada, bueno, ¿por qué no lo hacen valer ante las instancias legales? Yo les entiendo. Si dicen que fueron agosadas laboralmente, ¿por qué no lo hacen valer? ¿Tienen manera de presentar una denuncia independiente por esas amenazas? Sí, independientemente lo pueden hacer, pues, y nosotros obviamente vamos a demostrar todo lo contrario, pues. Incluso ella, al acusar cosas que no son ciertas, pueden incurrir en una, en difamación. Y eso es delicado. Yo no vengo aquí, o sea, a acusarlas, ni menos a difamarlas, ¿sí? Yo lo que les hago yo saber es que hagamos las bien las cosas. Por eso hiciste un procedimiento legal que hay que seguir su curso, seguir su curso, su causa ilegal. Si ella dice que no cuenta con vos, pues que comparten, o bueno, si no tienen dinero, yo les entiendo. Pero hay instancias legales, hay abogados, defensores de oficio, no les pueden negar absolutamente el acceso a la justicia. Entonces, hasta se puede promover un amparo por violación de garantías, negación de justicia. Me sorprende la actitud del abogado. Oiga, oiga, abogado, la seguridad o la inseguridad de un abogado, de un profesional del derecho, ¿se transmite a los clientes? Digo, en este caso, si tenemos un abogado desconocedor de las leyes que está ejerciendo actividades litigantes en un juzgado y no tiene pleno conocimiento del derecho, ¿esta inseguridad se la transmite a sus clientes? Tiene que permitir seguridad. Se supone que la persona que estudió derecho tiene que tener la experiencia, haber tenido el ejercicio profesional de tales años de ejercicio. Se requiere esfuerzo, se requiere mucho, digamos, mucha inteligencia para resolverlo. Darle la seguridad al cliente. Desgraciadamente, los abogados tenemos mala fama, ¿por qué? Porque dicen, bueno, es que ya me cobró un buen dinero, me cobró 10 mil pesos, 200 mil pesos, y no me hizo nada. Yo como abogado, en lo particular, yo tengo la obligación de transmitirle al cliente, ¿sabes qué? Acá vamos a hacer esto, esto, y aquí quiero que vea usted cómo está la denuncia, cómo está la semana civil, para que usted tenga conocimiento. ¿Por qué? Por esa es la actitud de las señoritas. Yo las entiendo, porque no le han mostrado tal vez cómo va su avance de su asunto laboral, cómo va el avance de ese asunto penal, no les informan cómo debe de ser, pero es más fácil sacar dinero. Por eso yo digo que esa razón que se les, ahora sí que se desesperaron, yo las entiendo, pero el abogado no les permite seguridad, no les explica cómo debe de ser, cómo va su procedimiento. Bueno, y en este caso de estas jóvenes, ellas tienen todo el derecho de exigir la información a quien han contratado como abogado. Está en su derecho de hacerlo. De hecho, ella, si ve que no, si abogado no le responde, pues obviamente puede revocarlo, revocarlo del cargo que tiene como abogado al tigate y acudir con un abogado de defensores de oficio. Lo más recomendable incluso están los defensores de oficio a nivel federal, lo pueden apoyar también. La cuestión es buscar adecuadamente la instancia ilegal, por eso es la razón de que ellas acuden aquí en ese espacio al ver que no ofrecieron pruebas. Hay que ofrecer las pruebas, por eso me sorprende que es más fácil decir, no, no vamos a ofrecer pruebas. A veces los abogados dicen, no, es fácil no ofrecer pruebas, vamos a atacarlo hasta el final. No, más vale prevenir, ¿sabes qué? Vamos a ofrecer todas las pruebas correspondientes dentro del término constitucional o la ampliación del término constitucional para que después la sala tenga los argumentos suficientes. También nosotros como abogados al defender a nuestra víctima tenemos que estar pendientes de que se integre debidamente la averiguación previa. ¿Sí me explicó? Tiene que estar debidamente integrado. Si lo dejamos así que lo hagan, no. Por esa es la razón de que si lo dejamos, dejamos que sigan las irregularidades, entonces es probable que se revoque el auge de farmacéutica. Coincido con usted, abogado. No se puede litigar en medios de comunicación, sin embargo, los medios de comunicación son un espacio de denuncia pública. Es un espacio de denuncia pública. Cuando ya hay asuntos de carácter penal como el que nos ocupa el día de hoy, sí debe de ponerse mucha atención en el juzgado, sí debe de ponerse mucha atención al proceso, al expediente, porque el mundo del juez es precisamente el expediente, todo lo que consta en él. Mira, en los medios de comunicación es un espacio, al igual que las redes sociales, para exponer aquellas inquietudes, incluso las irregularidades en cuanto a la negación al acceso a la justicia. Pero no es un campo legal. Yo entiendo que la gente que le niega justicia lo podemos hacer. Yo tuve una experiencia como abogado cuando estuve defendiendo a una humilde anciana de la población de Mandarina, Caltepec, en compañía de otra compañera abogada, muy respetable, le envió un cordial saludo a la licenciada Josefina Santiago, Santiago, quien fue mi maestra, fue una de las grandes personas que yo admiro y respeto, de las cuales litigamos juntos, incluso llevamos ese asunto sin cobrar. Ahora, ahora sí que con lo que podíamos, a veces íbamos con 400 pesos, 300 pesos para poder ayudar a esa humilde anciana. Se nos negaron, ahora sí, la justicia. ¿Qué hicimos nosotros? Nos fuimos a derechos humanos para hacerlo valer. ¿Sabes qué? Sí, queremos visitadores para que visiten porque se están violando sus garantías, sus derechos humanos a la persona. No se le permite el acceso a la justicia. Entonces, acá acudimos también a los medios de comunicación, pero a ser pública y notoria, porque sí había influencia por parte de las autoridades en el asunto, no porque los particulares. Pero yo dije, ¿sabes qué? Ante la autoridad aquí tengo yo la resolución. Y lo hice públicamente en los medios de comunicación. Dije, aquí tengo la resolución y aquí está, que se me negaron la justicia. No se ha dado cumplimiento a la resolución. Le pareció, le hacemos una pequeña pausa y continuamos con este caso que usted nos expone. Auditorio, esto es Espacio Ciudadano y transmitimos en el canal 152 de Cable. Vamos y regresamos. Adiós.